Habíamos hablado al inicio del programa que vamos a tocar un tema súper importante en nuestro segmento de salud, específicamente obstetricia. Nos acompaña Lady Jiménez, nuestra obstetra, que cada tanto nos visita con tips importantes. ¿Cómo estás, Lady? Bienvenida. ¿Qué tal, Amparo? Súper bien. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy, esta mañana, queremos centrarnos en un tema súper importante. Las mujeres, ya cuando estamos llegando a término en el embarazo, ¿cuáles son las señales que indican de que ya es el momento, por fin, de que vamos a entrar en trabajo de parto, por ejemplo? ¿Viste que algunas no saben las primerizas que nos pueden estar viendo? No, y realmente también cuando estamos ya en la etapa final, justamente en la etapa de término, a partir de las 37 semanas, muchas veces también cualquier molestia, cualquier dolor, todo ya creemos que es para ir corriendo al hospital, ¿verdad? Siempre tenemos esa teoría, como yo digo, de las películas, ¿verdad? Rompemos bolsa, nos vamos corriendo, tenemos un poco de dolor, ¿verdad? Lo primero y más importante, Amparo, es hacerle recordar a la gente que lo más importante saber es que para ir al hospital y que llamamos a lo que es señal, SOS, atención, código rojo, sangrado, ¿verdad? O sea, sangrado durante el embarazo nunca es normal, nunca es bueno, entonces en cualquier etapa del embarazo, si yo estoy teniendo un pequeño sangradito, es importante acudir al hospital, ¿sí? Un sangrado rojo rutilante como un periodo menstrual, ¿sí? Porque sabemos que durante el embarazo hay una ausencia de la menstruación, entonces no es normal tener sangrados. Y así también la falta de movilidad fetal, que es la falta de movimiento de mi bebé, ¿sí? Nosotros sabemos que el bebé se va moviendo, hay veces que le damos de, comemos algo que le gusta, algo dulce. Azúcar y enseguida se mueve. Claro, y se activa, se mueve. Sí, también es normal que cuando ya va avanzando el embarazo, el movimiento de los bebés va disminuyendo, ahora se va quedando con menos espacio, entonces son, al principio es como un pescadito en el agua, más movimientos. Después va, claro, va disminuyendo. Bueno, licenciada, ahora quiero enfocarme específicamente en los signos que me dan la pauta, híjole, ya es el momento. La caída del tapón, ¿verdad? Creo que esa es primordial, si no se te cae el tapón, imposible. Es una señal, sí, justamente, porque el tapón mucoso justamente es una secreción espesa, gelatinosa, que la función realmente es proteger, nosotros tenemos el cuello uterino cerrado, duro, ¿verdad? Que eso justamente se va ablandando, va teniendo unos cambios durante el trabajo de parto y el tapón mucoso está ahí cubriendo, protegiendo a nuestro bebé de infecciones, ¿sí? Ese tapón empieza a caer cuando empieza una dilatación, ¿sí? Eso también es importante que sepan que la caída del tapón mucoso puede ocurrir dos semanas antes también del parto. ¿Y eso no significa que entres en trabajo de parto? Exactamente. ¿O ya es? No, puede ocurrir dos semanas antes, puede ocurrir una hora antes, puede ocurrir en el momento, puede ir cayendo de a poquito, ¿verdad? La secreción puede caer de una. Esa es la famosa agüita, ese que rompí bolsa, ¿ese es o es aparte otra vez? Ese es otro. El tapón mucoso es la secreción que es gelatinosa, es como un flujo vacinal, pero mucho más espeso, que es lo que protege a nuestro bebé de las infecciones. Pero es una señal a estar atenta. Lo otro es cuando rompemos bolsa, ¿sí? Que eso sí es una pérdida de líquido que no, que yo siento que no puede detenerse porque muchas veces se confunde. Que con pipí. Claro. Uno cree que hizo pipí, pero en realidad eso no para, entonces ahí uno se da cuenta. En esos casos es importante comunicar al médico y ahí acercándose también ya al hospital. ¿Qué yo tengo que tener en cuenta con mi líquido amniótico? Porque eso también es importante, el color de mi líquido amniótico, Amparo, porque eso es lo que va a definir mucho mi parto. El líquido amniótico debe ser claro, transparente como el agua. Después tenemos el líquido amniótico meconial, que es cuando viene teñido. Está teñido de meconio, el meconio es la primera materia fecal del bebé, entonces el líquido sale teñido en color verde, marrón, entonces eso me tiene que llamar la atención y ir a la urgencia, ni bien tenga la rotura de bolsa, ¿verdad? Ok, una vez que rompemos bolsa, generalmente una le llama a la doctora o al doctorito, tranquila nomás, preparate, no es que rápidamente te tienes que ir en el caso de que sea ese color normal. Y ahí empiezan, algunas se van a la peluquería, armar el bolsito. ¿Qué pasa una vez que se rompe bolsa? Bueno, se rompe bolsa, avisamos al médico, pero no es necesario tampoco tener una aceleración, puedo entrar a bañarme, me pongo un apósito, un protector posparto para evitar, porque ya el líquido va a seguir cayendo, eso ya no podemos evitar, ¿verdad? Entonces por comodidad, para no cambiarnos la ropa interior cada rato, no ponemos un protector. Me puedo preparar, lo ideal es el bolsoncito ya que tiene que esté todo armado, ¿verdad? Pero si no, bueno, me pongo a terminar de armar y en algunos casos yo tuve una pacientita, que le mando un saludo que nació estos días a su bebé, que ella se estaba preparando, haciendo su brushing, todo. ¿Por qué? Porque ella rompió bolsa, Amparo, pero no estaba todavía con contracciones. Hay mujeres que pueden romper bolsa y en 24 horas recién... ¿Podemos adelantar o hacer algo para entrar ya con esas contracciones? Sí, podemos ayudar, por ejemplo, también con los ejercicios, los ejercicios siempre ayudan mucho también, las sentadillas, las caminatas, siempre y cuando tengamos autorización de nuestro médico también, eso es importante. Perfecto, para más datos pueden contactar con la licenciada Lady Jiménez, ella es una capa, se encarga de acompañar a las futuras mamis en todo ese proceso.